El Cantón Montunfar cumple 115 años de cantonización y lo hace a través de mingas de limpieza y descontaminación de sus principales ríos para brindar mejores espacios de esparcimiento y convivencia a todos sus habitantes. La posibilidad de que nuestros hijos, nuestros nietos puedan jugar en un río completamente limpio como lo hacíamos las anteriores generaciones. Pero eso no es todo, a través de ciclopaseos se organizan recorridos por los lugares turísticos del cantón para que sean sus propios habitantes los encargados de cuidar el entorno natural, por eso las recomendaciones. No depositemos los residuos, escombros o basura en esta cuenca hidrográfica en virtud de que se obstruye el equilibrio ecológico. Uno a uno fueron llegando desde tempranas horas, listos para recorrer sus rutas turísticas a bordo de los caballitos de acero, para sentir el aire en su rostro y admirar todas las bellezas naturales, siempre con los cuidados de bioseguridad. Nos hemos organizado aquí para, por este tiempo de la pandemia, desinfectar los pies, las manos, hacer una desinfección por esto de la pandemia. Su cabecera cantonal, San Gabriel, fue declarada Patrimonio Nacional en 1992 por las fachadas coloniales de sus construcciones y hace menos de un año pasó a formar parte de los cinco primeros pueblos mágicos del país para fortalecer el desarrollo turístico.